Grupo Editorial La Verdad dio un nuevo paso a la vanguardia, esto al lanzar oficialmente en alianza estratégica con un proveedor de servicios de televisión por cable, su noticiario diario La Verdad TV, este se transmite por el canal 153. Carlos Canabal Ruiz, presidente del grupo, destacó que la manera de informarse ha cambiado, ya que ahora los ciudadanos lo hacen desde su teléfono móvil e internet, por lo que Grupo Editorial La Verdad lanza su innovadora plataforma informativa en televisión y redes sociales en las que navegan más de 500.000 ciudadanos. La Verdad TV inicia su noticiero nocturno a las 9 de la noche en Quintana Roo con repetición de 10 a 11 de la noche. En representación del gobernador del estado Roberto Borja Angulo, el secretario de Desarrollo Económico en Quintana Roo, Javier Díaz Carvajal, felicitó al empresario de medios de comunicación Carlos Canabal Ruiz por el lanzamiento del canal.